Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo han pedido muchos y hoy vamos a hablar sobre la mejor manera de hospedarse en Cuba y vamos a utilizar como ejemplo la aplicación Airbnb. Así que ahí vamos, eh! Airbnb sin duda se ha posicionado como el líder a nivel mundial para encontrar alojamientos de todo tipo dentro de su plataforma y en Cuba funciona muy, 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 muy súper bien. Entonces te quiero dar algunos tips para a la hora de que la utilices. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación y utilizarla. Si vas a, si estás pensando viajar a Cuba o ya sea a Cuba o a cualquier parte del mundo. Tienes que registrarte, hacer un perfil, te van a pedir una serie de procesos de verificación y luego que una vez que lo hayas hecho ya puedes reservar tus alojamiento. Entonces, en el caso de Cuba, ¿por qué hablo de Airbnb y no hablo de otra plataforma? Porque existen también sus competencias. Pero ¿por qué hago el énfasis de Airbnb en Cuba? Y el problema es que Airbnb funciona muy bien en Cuba y no las otras plataformas en cuanto a la transacción. Es decir, cuando una persona reserva un alojamiento dentro de la plataforma, el dinero le llega muy fácil al dueño de la casa. No siendo así en otras plataformas donde tú ves que el dueño de la casa tiene que tener una cuesta fuera de Cuba. Es decir, el dinero es más difícil en otras plataformas que llegue a las manos del dueño. Es muy legal. Todos los dueños de casa tienen su licencia para hospedar turistas. Es algo totalmente legal. Entonces, usan la plataforma Airbnb para poder promocionarse y el dinero siempre les va a llegar de una manera segura. Entonces, ya sabes que Airbnb funciona mucho mejor que otras plataformas dentro de Cuba. Ahora, ya que una vez sabes esto, que Airbnb es la plataforma líder y que te registraste. Y aquí viene el primer consejo para que te hospedes en un Airbnb en Cuba. Hospédate con un Superhost. Este es el primer consejo. Los Superhost son anfitriones o dueños de casa que el 85% de sus evaluaciones son 5 estrellas. Es decir, todos los clientes que han tenido, la mayoría de sus clientes le han puesto sus evaluaciones 5 estrellas. Ya con este paso, ya adelantaste un largo camino en cuanto a miedos, a inseguridades de reservar un alojamiento o no. Cuando tú vas directamente a alojarte con un Superhost, que en la aplicación es muy fácil encontrarlo, es solamente darle a una pestañita, hospedarte con Superhost y solamente con eso ya tienes la mitad del camino ganado. Ese es el primer consejo. Hospédate con un Superhost. El segundo consejo que te traigo es el filtro es tu mejor amigo. El filtro es tu mejor amigo porque en el filtro es lo que te va a ayudar a encontrar el alojamiento que tú estás buscando. Es decir, ya sea de acuerdo al presupuesto, lo puedes medir, puedes encontrar el tipo de casa que estás buscando, ya sea económico, estándar o una casa exclusiva. Entonces eso te va a ayudar, el filtro te va a ayudar a si tiene wifi, si no tiene wifi, si tiene garaje, si tiene terraza, jardín, vista al mar, etc. El filtro es tu mejor amigo para poder desechar lo que no estás buscando y poder ver mejor lo que sí estás buscando. No sé si me vas a explicar. El otro consejo que te doy, por supuesto, mires algunas evaluaciones de las personas que se han hospedado ahí y mires qué tal el feedback, si dice que está muy bueno, si dice que no está muy bueno. En cuanto a la ubicación, tengo un video que se llama La peor ubicación para hospedarse en Cuba, que se trata de las locaciones en La Habana. Te recomiendo de manera muy rápida cuatro ubicaciones, La Habana Vieja, Centro Habana, Vedado y Miramar. Fuera de ahí estás a las afueras de La Habana. A lo mejor puedes encontrar muchas opciones muy lindas, pero en taxi vas a gastar mucho yendo al centro de la ciudad y luego regresando cuando quieras volver a casa. El otro consejo que te voy a dar es que la casa te venda, es decir, que la casa te guste. Cuando mires las fotos son importantes, que la casa te pueda transmitir algo y cuando tú ves las fotos y te llamen la atención dices wow. Espero te haya gustado este video, si no te has suscrito por favor suscríbete y dale, dale un like y coméntame si estás pensando en viajar a Cuba, cuándo vas a viajar y a lo mejor nos podemos ver personalmente. También compártelo con un amigo que a lo mejor está pensando en viajar a Cuba. Y nada, aquí estamos, cada día estoy más contento con este canal y ya sabes, si estás pensando en viajar a Cuba, Airbnb es tu plataforma. Uno, hospedate con un super host. Segundo, el filtro es tu mejor amigo. El tercero, lee evaluaciones. El cuarto, no te rentes fuera de la ciudad. Y el quinto, es que la foto te transmita, es decir, que la casa te guste y que la pases bien. Espero te haya gustado este video. Nada, ahí nos vemos en la próxima. Déjame en los comentarios, déjame en los comentarios qué te gustaría saber de Cuba, qué consejo te gustaría saber de Cuba. Y yo con mucho gusto haré un videíto para que tú puedas conocer un poquito más y ayudarte un poquito más en tu viaje. Recuerda, si me quieres ver personalmente, tengo una experiencia dentro de Airbnb. En mi próximo video voy a hablar sobre las experiencias de Airbnb. Y tengo una de las mejores experiencias en La Habana y es acerca de disfrutar el atardecer en mi ciudad, en las mejores terrazas de lujo y en carros convertibles. Sin duda, te voy a dejar el link por ahí por la descripción o por algún lugar en la caja de comentarios. Y será un placer para mí ayudarte en tu viaje a Cuba. Ya lo sabes. Un beso, chao. Se les quiere siempre un amigo en La Habana.